Y ahora ya estamos aquí más que listas, ¿verdad? Sí, muy listas, como siempre. Con la imagen de satélite que muestra nubosidad con potencial para tormentas puntuales fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte y oriente de Sonora y al norte y occidente de Chihuahua con caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de dichos estados. Así que tomen precauciones, está el frío a todo lo que da. A todo lo que da y además de lluvias dispersas en el norte de Baja California, norte de Zacatecas, norte y sur de Coahuila, la mayor parte de Nuevo León, Tamaulipas y occidente de San Luis Potosí. Todo esto, todo esto. Y en el centro del país se prevé el cielo medio nublado con ambiente de frío a muy frío, además de viento del suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora. ¿Cómo la ves? Pues ahí tienen el clima para que tomen precauciones, salgan con la chamarra si es necesario. Yo prefiero andar cargando la chamarra. Sí, yo también. Que tener frío, soy muy friolenta. Pero bueno, ya usted sabrá cómo le hace. Además para prevenir enfermedades porque ahorita se da mucho por el clima. Todos resfriados, todos con alergia, todos moquientos. Sí, por favor, cuídese. Y ahorita nos vemos con quién viene. Con el report. A ver, report, ¿qué nos tienes?